¡Ayúdame, Blitz! ¡Blitz, bloquealos! ¡Blitz! ¡Blitz, bloquealos! ¡Blitz! ¡No! No voy a flamear a nadie. Me voy a quedar calladito, calladito. No diré nada, no voy a flamear. ¡No le peguen a los minions! ¡No le peguen a los minions! Prometí que no iba a flamear, pero se esmeran, ¿eh? Si yo fuera él, yo hubiera jalado al... ¡No! Ahí podías haber jalado a la Lulu. Oh, bien, 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 por fin. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Pero por qué se tiene que flashear si lo puede meter bajo torre? O sea, bien que lo jaló mal porque se flasheó cuando lo tiene que meter bajo torre. O sea, yo no sé por qué se tuvo que salir. Ya ya empecé a tiltear, amigos. O sea, Blitz creerá más peligroso cuando estamos bajo torre. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto tiempo duré sin tiltearme? ¡Ayúdame, Blitz! ¡Blitz, bloquealos, Blitz! ¡Blitz, bloquealos! ¡Blitz! ¡No! ¡Me lo acercó! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ay, me va a dar algo! ¡Ay, me va a dar algo! ¡Me va a dar algo! Estoy vivo de milagro, ¿eh? El Blizzard quería asegurar la kill, pero del enemigo, ¿eh? Para Baxter modo activado. ¡Ay, lo que pega en la pinche Miss Fortune, eh! ¡No, se hicieron el dragón! Tenían toda la posición. Ahí lo pudiste haber jalado a Blitzcrank. Ahí lo tenías para haberlo jalado. O sea, no sé por qué Blitzcrank jala algunos. Uno sí los jala y cuando... Cuando no debe, no los jala. ¡Jálalo! ¡No manches! Lleva como tres bailes. Lleva tres minutos ahí. ¡Jala la Lulu! ¡Jala la Lulu! ¡Jala la Lulu! ¡Jala la Lulu! ¡Métele turbo y jala la Lulu! ¡Métele turbo y jala la Lulu! ¡Ahí está! ¡Está farmeando el minion! ¡Métele turbo y jala la Lulu! ¡Por favor! ¡Te lo suplico! ¡Jala la Lulu! Olvídalo, ya vámonos. Voy a dejar que empuje. Voy a dejar que empuje para ver si... A ver si jala a alguien. ¡No! ¡Me mató la Miss Fortune! Lo que me bajó Miss Fortune, amigos. Y nos mató a los dos, eh. Y nos mató a los dos. La Miss Fortune pega muy duro. Muy, muy duro, amigos. ¡Jala a alguien, Blitz! Blitz no jala a banda desde ahí. Estadísticamente, los Blitz aciertan dos de cada diez ganchos. Pero si no tira ni un gancho. ¡Ah, no le di a ninguno! ¡Qué manco soy! ¡Me mató! ¡Se acabó! Mi Fortune tirando ulti por este lado. ¡Oh! ¡Jalo a alguien! ¡Jalo a alguien! ¡Buenísima! ¡Métele turbo, Dibu chiquito! ¡Métele turbo, Dibu chiquito! ¡Por fin metió un gancho el Blitzcrank! ¡Nos tumban el changarro! ¡No lo permitas, Blitzcrank! Bueno, le sacamos un flash, pero bueno. ¡Mátenlo! 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 ¡Está con una racha de asesinatos! ¡No! ¿A poco estoy yo solo vivo? ¿A poco estoy yo solo vivo? Blitzcrank se largó, eh. Y se marchó. ¿Por qué se fue Blitzcrank? ¿No es mi soporte? ¡Activó el modo turbo, pero para dejarme morir! ¡Dios mío! ¡Ay, con lo que puedo ayudar, es bueno! ¡Ayudando el ramita! ¡Buenísima! 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 ¡Túmben de este lado! ¡Túmben de este lado! ¡Abran! ¡Varón, no! ¡Varón, no! ¡No, no! ¡No hacemos varón! ¡No hacemos varón! ¡Túmben torre! ¡Túmben torre! ¡Qué pedo con Blitz! ¡Tenías el gancho! Lo que pega, eh. ¡No, ya me tiró! ¡Ulti! Me tiró... ¡Dos ultis me acaban de pegar, amigos! ¡Dos ultis! Blitzcrank tiene toda la vida. Blitzcrank tiene la pasiva. Y está jugando como si fuera... Como si fuera, no sé, una llana o algo así hasta atrás. O sea, ni siquiera... Ni siquiera deja que le metan daño para activar su pasiva. ¡No me hace píos! ¡Me tengo que proteger yo solito! No sé si venga alguien por aquí. ¡Ay, güey! Y al único que le iba a pegar, lo esquivó. Porque le moví. ¡Qué baboso estoy! ¡Qué pedo! Quería traerme a Mumu para que... Ese Blitz quería jalar a Mumu... Para que me alcanzara súper rápido y meterme la ulti, eh. ¿Vieron eso? ¡Qué bueno que no jaló a Mumu, amigos! Ahora sí no quiero que jale nada. Lo que jale me lo va a dejar a un lado y me va a reventar. ¡Uf! 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 Pero Blitzcrank va 3-1-9, eh. Pero va 3-1-9. O sea, él... Él dice, no hay pedo. Él... Yo cuido mi QDA. No me importa el ADC. ¡Que se joda, papachif! Pudo haber sufrido mucho daño, amigos. ¡Ya voy! ¡Déjenme uno! No me dejan nada. Sí, ya mataron al Blitz. Debo ayudar. ¡Ya voy, ya voy, ya voy. ¡No se mueran, no se mueran! ¡Ya voy! ¡Ya llegó su ADC! Armado y listo para el combate. Déjame esto, déjame esto. ¡Stun! ¡Uy, no me agarró, no me agarró. Ahora sí no me agarró. ¡Se lo cargaron! ¡Se lo han cargado! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ya no tengo mana de hace rato. Estoy pegando. Estoy pegando con... Estoy pegando con palos y piedras. Ya no tengo mana. ¡Manden mana en el chat, amigos! ¡No! ¿Por qué me pega a mí la torre? Ok, hay que hacerme la gorda, amigos. ¡Sin miedo al éxito! ¡Sin miedo al éxito! ¡No agarré a nadie! ¡No agarré a nadie! Ahí les voy, ahí les voy, ahí les voy. ¡Ya llegó Papachif! ¡Ya llegó Papachif! ¡Estoy en racha de asesinatos! ¡No! ¡Van a matar a Ramita! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Nunca dudé de Blitzcrank! ¡Jamás dudé! Buenísimo, amigos, buenísima.